Mira como se van cayendo todas las hojas. Se escucha cuando camino, solo las hojas secas. Ya casi no queda nada en los árboles. Pero esto se le llama el otoño dorado. Porque quedan todas las hojas amarillas. Mira como caen. Y después no queda nada. Mira los altos. Mira esto ya no tiene nada. Desaparecen todas las hojas. Acá ya no hay niña. No hay niña. Se cayeron todas acá. Escucha. No hay niña. 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 Es triste. aquí viene una máquina y se las lleva estos aún tienen Miren este jardín. Este árbol que se murió. Miren acá. Después vienen y lo agarren todo. Lo aspiran. Y después todos se mueren. Bueno, así queda. Miren.